La Fundación Caminos Nativos y Respira Centro de Reciclaje se han unido para celebrar el mes de los niños desde casa a través del concurso Niños Talento al Rescate. No importa en qué municipio vivan los niños entre 5 y 15 años, se pueden inscribir a este concurso para que juntos le demos un nuevo aire al planeta. Este concurso tiene tres categorías, creatividad que está relacionado con la elaboración de accesorios, bolsos, manillas o pulseras. Una segunda categoría, recreación, con la elaboración de juegos de mesa o juegos didácticos a través de los cuales podamos pasar un momento divertido en familia. Y una tercera categoría que tiene que ver con soluciones sostenibles, como por ejemplo materas, puntos ecológicos o elaboración de casas para mascotas. Todos estos elementos deben estar elaborados con materiales 100% reciclables que podemos encontrar en casa. Y vincularnos a Niños Talento al Rescate es muy fácil, solo tenemos que entrar a las redes de Respira o de Caminos Nativos y ahí encontraremos el link de inscripción. Es un link muy sencillo donde podemos entrar desde nuestros celulares o el computador. Los mismos niños pueden hacer la inscripción con supervisión de los padres. Vamos a tener una fecha límite de inscripción hasta el 25 de abril. La entrega del producto final será el 11 de mayo y el 15 de mayo tendremos una premiación online donde nuestros jurados elegirán tres proyectos como los ganadores. El premio mayor será una bicicleta todoterreno y para los demás tendremos implementos deportivos. La invitación es que aprovechemos este tiempo de cuarentena, estemos en familia, disfrutemos el mes de los niños dejando volar la creatividad, la imaginación.